Hola, gracias por descargar el reproductor de podcast. ¿Quieres saber cómo usarlo en cinco pasos? Paso 1. Al iniciar la aplicación te recomiendo estés conectado a la red. Te aparecerá una lista de podcast la cual mes con mes se actualizará. Paso 2. Selecciona un podcast. Verás una pantalla con una descripción del podcast. Paso 3. Selecciona el botón para descargar. De inmediato verás una barra de avance y cuando termina la descarga comenzarás a escuchar el podcast. Paso 4. Cuando se reproduce un podcast puedes avanzar, retroceder o detenerlo usando los botones del reproductor. También puedes tocar la foto para detener o continuar la reproducción. Puedes regresar o avanzar barriendo horizontalmente la pantalla. Puedes también ajustar a tu gusto el volumen en los botones que tiene tu dispositivo. Además, puedes consultar la descripción del podcast en el botón ubicado en la parte superior. Paso 5. Luego de terminar de reproducir un podcast, puedes borrarlo y descargarlo las veces que requieras. Para borrar un podcast, selecciona el botón de la parte superior de la lista que dice Editar. Aparecerá un círculo rojo a la izquierda de los podcasts descargados. Si lo eliges, verás un botón al final del título del podcast. Pulsa el botón rojo para borrarlo o pulsa Terminar para cancelar la operación de borrar. Todos aquellos podcasts que no borres podrás reproducirlos aunque no tengas conexión de red. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy. Muy pronto podrás editar tus propios podcasts con nuestra nueva aplicación. Descarga la aplicación desde tiny.cc-app-pmp. Pasa la voz y participa. En breve te avisaremos aquí de nuestra próxima aplicación educativa para tu dispositivo móvil. ¡Bye, bye!